Hola a todos, soy Leonardo y hoy vamos a diagnosticar rápidamente un Huawei P20 Pro. Según el cliente, el dispositivo viene de otra tienda sin solución. Veamos cómo podemos ganar un buen dinero en menos de 10 minutos. Muchas personas trabajan 8 horas para generar esta cantidad de dinero. Nosotros podemos tardar 10-20 minutos. Procederemos a desmontar el dispositivo y echarle un vistazo. No nos detendremos en el proceso de desmontaje, ya que tenemos videos al respecto en nuestro canal de YouTube. Podemos observar que el conector de la batería está suelto, así que hay que tener cuidado con estos dispositivos. A continuación, retiraremos todos los conectores y los dos cables coaxiales. De esta manera sacaremos la placa base del chasis. Es muy importante no olvidar retirar la bandeja SIM. Una vez que hayamos extraído la placa base, la conectaremos a la PowerZ. Para mí, esta herramienta es imprescindible en un taller de reparación de móviles. Con la PowerZ podemos entender a la perfección los fallos en una placa base. El PowerZ KM001 es un innovador y sofisticado probador de alimentación USB portátil, especialmente diseñado para profesionales y entusiastas de la electrónica, que buscan evaluar y monitorear el rendimiento de dispositivos electrónicos y fuentes de alimentación, como cargadores, bancos de energía, teléfonos, tablets y computadoras portátiles. Este dispositivo compacto y ligero cuenta con una pantalla OLED de una pulgada y alta resolución 128 x 64, lo que facilita la visualización de datos en tiempo real y la navegación por las funciones. La PowerZ es compatible con múltiples protocolos de carga, incluidos PD, QC 2.0, QC 3.0, Apple 2.4a, Samsung AFC y Huawei FCP-CCP, lo que permite una amplia gama de aplicaciones y pruebas de compatibilidad. Además, ofrece una función de detección manual y disparador para una mayor flexibilidad y control sobre los procesos de prueba. Con sus dos puertos USB A de entrada y salida y dos puertos USB tipo C, el probador ofrece una gran versabilidad en términos de conectividad. También incluye un puerto micro USB para conectarlo a un ordenador, lo que permite el uso de software personalizado y la exportación de archivos para un análisis en profundidad de los datos recopilados. El dispositivo proporciona mediciones precisas de voltaje y corriente con rangos de 0.1 hasta los 24 voltios y de 0 a 5 amperios respectivamente. Una característica adicional es la prueba de identificación de los cables Apple MFI, útil para verificar la autenticidad de los cables de Apple. En el curso de pago hemos hablado bastante sobre la importancia de esta herramienta. En la descripción del video te voy a dejar un enlace de compra con esta valiosa herramienta. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like. Gracias. Al observar el consumo de corriente después de presionar el botonazo tres veces, podemos ver que es un poco alto. Además, al final el dispositivo intenta entrar en el modo ahorro de energía, pero presenta cierto consumo. Debemos inspeccionar la placa base con más detalles. En el siguiente paso consiste en inspeccionar la placa base al microscopio en busca de fallos. Fíjense en este pequeño trozo de plástico. A causa de uno como este, el conector VPC puede dejar de hacer una buena conexión. También notamos dos bolitas de estaño, lo que puede indicar un sobrecalentamiento en la placa base o que el dispositivo ha sido manipulado previamente en otro servicio técnico. Con el tiempo, toda esta información nos ayuda a ofrecer un mejor diagnóstico. ¡Suscríbete al canal! Ahora conectaré el cable de tipo C para comprobar la carga del dispositivo. Podemos observar una carga de 80 miliamperios, así que vamos a dejarlo un poco más. Finalmente, la carga se estabiliza en 1.8 amperios. Que es una carga adecuada para este dispositivo. Sin tener un repuesto de pantalla a mano, ya sé que el dispositivo funciona. Solo necesito una pantalla para realizar todas las comprobaciones. Vamos a utilizar una pantalla nueva para ver si el dispositivo enciende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos que llamar al cliente y decirle que para empezar la pantalla está mal y hay que cambiarla. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.